Constantemente me preguntan sobre qué tablet es mejor para dibujar. Si una de Apple con el Apple Pencil o una de Samsung con el Spen. Si bien he pintado alguno que otro cuadro, la realidad es que no soy un artista profesional. El día de hoy van a tener esta respuesta, pero no de parte mía, sino de Carly, de Carly Dibujos. Seguramente la conocen por alguno que otro cuadro que ha dibujado completamente a mano alzada de Ares y también de un montonazo de nuestros queridos amigos peludos. La verdad es que su trabajo es absolutamente espectacular y la recomiendo un montón. Y recientemente me enteré de que también hace dibujo digital en 2D. Pero antes de traerla al frente, debo comentarles que esta Galaxy Tab S9 Ultra vino gracias a Samsung Argentina, así que su link está en la descripción, así como los de Tecnostore que nos proveyeron este iPad Pro con su Pencil Pro. Dicho todo esto, la intro y luego Carly. ¿Armaste una nueva PC o formateaste todo y dijiste ¿Es hora de poner Windows u Office oficial? Los precios de estas licencias pueden ser un poco altos, pero ojo porque en KissFan podés encontrar todo lo que necesitas. Desde claves para juegos en Steam, Origin, Uplay, Battle.net, Epic Games y hasta obviamente productos como Windows y Office. Si querés gastar menos, con el código SP50 podés comprar Windows 11 Pro a 50% de descuento. Y con el código SP62 podés ahorrar un 62% en paquetes de Office. Comprar es muy simple. Primero ingresás a la página, luego añadís lo que sea al carrito. Para el caso de Windows 11 Pro vamos a aplicar el código SP50 y listo. La licencia es una versión OEM que es válida de por vida y permite repetidas instalaciones. Además, el envío es inmediato y tiene garantías de por vida. Y ante cualquier inconveniente pueden escribir a la dirección de correo que está acá. Los links junto a los códigos de descuento van a estar en la descripción. Aprovechalos. Hola a todos, un placer estar acá. Bueno, hoy les voy a contar lo que fue mi experiencia utilizando las dos tablets. Y acá tengo para decir que la verdad las dos son buenísimas para dibujar. Pero sí encontré varias diferencias que me gustaría compartirles hoy. Así que arrancamos con lo que es la pantalla. Yo acá tengo todas las notas de Carly, así que vamos a hacerlo más o menos formato entrevista. ¿Qué pasó con el color? Acá sí noté varias diferencias. En la S9 Ultra noté que los colores se perciben más saturados y los tonos claros se ven más fríos. En cambio, en el iPad Pro sí noté que para mí se ven más fieles a la realidad. Que de hecho es algo que me gustó bastante. Y esto va más allá del ajuste de configuración que hice en cada una porque seguía notando estas diferencias. Sobre el brillo veo que tienes un par de notas. ¿Qué onda con el brillo máximo? Bien, en cuanto al brillo máximo en el iPad Pro sí destaco que es superior. Y es algo que a mí me gustó bastante porque me permitía trabajar en ambientes muy luminosos. Por ejemplo, tengo un escritorio donde suelo dibujar y donde entra mucha luz en una ventana. Y la verdad es que no tenía que estar esforzando tanto mi vista al dibujar. Es algo que sí me ayudó bastante en esta pantalla. ¿Podríamos decir que esto es el sol entrando de lleno en algún momento de la tarde? Sí, en toda la tarde. No importaba el horario. De hecho, si tenía lámparas a mi alrededor no molestaba tanto el reflejo. Es algo que sí destaco bastante. Y no solo eso, sino también de que al estar dibujando quizás inclinaba o tenía un soporte en la tablet. Y no veía el reflejo de mi mano. Es algo que destaco bastante y noté la diferencia al estar usando una con la otra. Y esto es considerando que Carly probó el iPad Pro en su versión estándar. Es decir, esta no es la que tiene el tratamiento antirreflectivo que únicamente se puede conseguir en la versión más cara de un terabyte. Y por supuesto se paga por separado. Pese a eso, es una diferencia que aún se destaca entre las dos. Así que la pantalla sí podría decir que me pareció superior acá en el iPad Pro. Para uso general, para dibujo. Cuando no tenemos el caso de borde del sol entrando y pegándole de lleno a la pantalla. ¿Son más o menos lo mismo con respecto al brillo o aún así el iPad es mejor? No, la verdad es que para mí es mucho mejor en el iPad Pro. Destaco la pantalla acá. Veo que tenés unas cuantas cosas que decir acerca de la ergonomía y la practicidad al uso de los accesorios. Sí, algo clave. Tengo para decir cosas en las dos, pero sí en la S9 particularmente varios detalles. La S9 tiene lo que es una base magnética que va acá en la parte de atrás. Y algo que me gusta bastante de esto es que tiene lo que es un estuche para el lápiz. Entonces, al lápiz no solamente lo van a poder magnetizar acá, sino también que lo van a poder guardar en la parte superior de la pantalla de esta manera, magnetizando también. Y algo también que destaco de esto es que ya incluye soporte. Es algo que a mí me vino perfecto para dibujar. De hecho, esta es la que más estuve utilizando y me quedaba más cómodo. Y también la podés regular libremente. Ahora bien. ¿Puede ser que la usaste al revés una vez que me mostraste? ¿Que la habías girado? Sí. ¿Cómo funciona eso? Bueno, en realidad no sé si cumple su función esto, si es así, pero yo le encontré esta utilidad, que de hecho lo utilizaba así. Eso para mí fue nuevo. Para mí esto es un descubrimiento, sí, totalmente. Me sirvió bastante utilizarlo de ambas maneras, pero sí, así estaría al revés, ¿no? Espérame, ¿y así no se te movió incluso dibujando? No, ni siquiera. ¿No se te cayó nada? No, ni siquiera. Mirá que bien. No, no, no. La verdad es que es bastante estable, así que probablemente sea parte de la función, no sé. Lo que sí, bueno, el lápiz te queda acá magnetizado, eso también es bueno. Así que podríamos decir que, nada, quizá es parte del estuche y de su función. No sé, para mí es que lo descubriste vos, ¿eh? Bien, otra cosa también que quiero comentar es que, bueno, si dibujan de manera horizontal, sí van a poder aprovechar los soportes al máximo. Pero bien, si dibujan de manera vertical, acá el problema es que, bueno, sí van a encontrar que está más inclinada de un lado que del otro. Y esto justamente pasa porque está el estuche de lápiz. Esperá, ¿pero sabés que le podés sacar el pedazo de plástico ese? Tal cual, o sea, lo hice. ¿Y qué onda cuando lo sacás? ¿Aún así te resulta incómodo? Mirá. Sácalo, sácalo. Mándale de una. Vamos. Primero intenté sacando este. Bien. Pero después, ¿qué pasa? Esta ranura me molestaba bastante, y ahora te explico por qué. Ah, claro. Está maleada de un lado al otro. O sea, realmente no era cómodo para dibujar. Así que, nada, para dibujar de manera vertical, básicamente lo que tuve que hacer era quitar toda la base. Y bueno, sí, me quedaba la tablet totalmente apoyada sobre... No, porque está sacando desde lo que se mueve y no desde la base. A mí me pasó lo mismo la otra vez. Uf, alta. Sí, sí, sí. Adhiere bastante. Sí, sí. ¿Aún con las cámaras te resultó bien? Sí. Es como que son, básicamente, no molestan. O sea, el espectro es muy chiquito, sí. Y bien, acá, si dibujan de manera vertical, sí van a tener que utilizar la tablet apoyada sobre la mesa. Pero bueno, esto es un detalle que solamente les va a pasar si dibujan de esta manera. Porque la realidad es que si dibujan de manera horizontal, se aprovecha al máximo lo que es el soporte. Y acá, una recomendación mía es que, sí, utilicen los soportes porque van a poder tener una perspectiva mejor de su dibujo. Y no solo eso, sino también de que van a poder cuidar su postura. ¿Cuánto puede durar una sesión de dibujo? Mis sesiones son interminables. O sea, quizá estoy dos horas dibujando. ¿De corrido? Sí, de corrido. De manija. ¿Pero has estado más, por ejemplo? ¿Cinco horas de una? No. O sea, es una bestialidad. Sí. Tres horas quizá debo haber estado, no te miento. Pero muy manija, ¿ah? Así. Sí, me ha pasado. Ahora bien, el iPad Pro no incluye ningún soporte, pero sí van a poder utilizar, por ejemplo, el que viene incluido con el teclado. Eso sí, es un soporte que ya viene integrado. Así que no lo van a poder quitar del teclado, básicamente. Y acá una cuestión es que el lápiz, a diferencia de la S9, no incluye un estuche o algún lugar para poder guardarlo. Que destaco en la S9 porque justamente hace que sea más seguro tenerlo o trasladarlo. Acá en el iPad Pro, lo que sí, van a poder magnetizarlo en la parte superior y de esa manera también cargarlo. Pero eso lo tiras en una mochila y chabas. Claro, el tema es que si sos de trasladarlo y lo tiras en la mochila o lo que sea, y sí, se te pierde. Y la verdad es que el lápiz es muy valioso como para perderlo. Lo que sí tiene es un localizador, pero no sé qué tan efectivo es, la verdad. Muy. Ah, ¿sí? Sí. Pero es mejor igual cuidarlo. Claro, sí. Tengan en cuenta que el iPad Pro, cuando lo utilicen con el soporte, va a venir integrado justamente con el teclado. ¿Te gustó el hecho de que se pueda separar el teclado de la base magnética trasera de la S9 Ultra? O medio que te dio igual, porque esto depende mucho de dónde lo tenés apoyado. Una cosa es una mesa, otra cosa es un sillón. ¿Qué pasa con eso? Sí, tal cual. Mira, mi uso no solamente es sobre la mesa, sino también que hay momentos en donde puedo ir al sillón o quizá lo uso de manera más natural e intuitiva es que, por ejemplo, agarró la tablet y estoy en una silla dibujando. Así que el hecho de usar el accesorio, que es el teclado, no suele ser tan útil para mí. Así que es algo que yo, por lo general, no lo suelo utilizar. O sea que podés prescindir totalmente del accesorio como soporte y usarla suelta. Exactamente. O sea, principalmente yo la uso suelta a la tablet y el teclado vendría a ser como un adicional que quizá lo necesito si estoy en la mesa dibujando, pero la verdad es que no lo necesito principalmente para dibujar. O sea que podrías básicamente apoyarla contra lo que vos quieras y encontrar el ángulo que te sirve y listo, sin tener que salir a comprar ese teclado que sale menor. Totalmente, claro. De 150 dólares de base más los impuestos, así como el Pencil Pro que sale arriba de 200 y que todo esto se compra por separado y la de Samsung no porque viene en la caja. Sí. Acá en el iPad Pro, por ejemplo, yo lo que haría es conseguir un soporte aparte. No necesariamente lo utilizaría justamente con el teclado, que me parece un desperdicio comprarla justamente por el soporte. O sea, no me parece necesario. ¿En tu día a día has usado el teclado o fue más como una cosa de, bueno, está ahí, qué sé yo, uso las teclas físicas? La verdad es que muy poco. O sea, por esto que te digo, que quizá voy al sillón y dibujo o estoy sentada y de manera natural agarrás la tablet y la tenés arriba. O sea, el hecho de usar el teclado no es muy útil para dibujar. Bien, pero esto es para dibujos. Si vos tuvieras que, por ejemplo, hacer notas en la facultad y después en tu casa dibujás, ¿buscarías el teclado o te arreglas con el digital? Sí, por ahí me inclinaría a conseguir el teclado y aprovecho que tengo el soporte quizás. Buenísimo. A diferencia del iPad Pro utilizándolo con su teclado, como el teclado de la S9 es muy profundo, la verdad es que no me quedaba muy cómodo para dibujar. Por una cuestión de que tenía muy lejos, a una cierta distancia la pantalla y al estar dibujando quizá me chocaba con las letras del teclado, lo cual no me resultaba tan cómodo. Así que acá podría decir que el diseño del iPad Pro junto con el teclado dibujando me resultó mejor. Todo bárbaro, pero sin un lápiz no hay dibujo. ¿Qué pasó con este accesorio? Bien. Tengo que decirte que los lápices, la verdad, son muy buenos. Sí tienen muchas diferencias, pero lo primero que me llamó la atención fue la ligereza del S Pen respecto al Pencil Pro. Es lo que más me llamó la atención al principio. Y bueno, los diseños también, que de hecho yo trabajo con lápices de colores policromos y grafito y de hecho lo comparé con uno de los míos y es bastante similar, incluso por el ancho y la punta que tiene también. O sea que peso y tamaño del S Pen te pareció mucho mejor que el del Pencil Pro. Sí, asimila muchísimo más a un lápiz grafito, por ejemplo. En cambio el Pencil Pro tiene un diseño diferente, no deja de ser muy lindo, pero sí es, en lo personal, para mí es mucho más grande. Y bueno, la punta redondeada no se asemeja tanto a un lápiz, de verdad. Y acá va un comentario que es que al estar dibujando, del Pencil Pro en particular, no me gustaba tanto la sensación de, justamente, plástico chocando contra la pared. Y hacía ruido, justamente, es algo que no me agrada bastante. Sí te puedo decir que en el S Pen, al estar dibujando, me gustaba mucho la sensación de presión que sentís cuando apoyás la punta contra la pantalla. Eso es algo que sí me gustó bastante. ¿Es una cuestión de presión o de fricción al movimiento? No, de presión. O sea, sentís la punta presionando contra la pantalla. Es algo que me gustó más. Porque no es rígida. Exacto, exactamente, sí. O sea que si uno le pusiera uno de esos films simil papel, por ejemplo al Bad Pro, tampoco sería lo mismo porque lo que pasa es que la rigidez de la punta es distinta. Claro, tal cual, es eso. ¿Y qué pasa con los gestos? Bueno, acá lo importante, porque más allá del diseño, tienen unos atajos que a mí me sirvieron muchísimo para dibujar. Y el Pencil Pro en particular lo que tiene es el gesto de doble toque, que básicamente lo que haces es apoyar el dedo dos veces. Y acá el lápiz te avisa que cambiaste de una herramienta a la otra por medio de una pequeña vibración. Acá el gesto de doble toque te permite pasar de lápiz a goma y viceversa. Es algo que a mí me sirvió muchísimo para dibujar porque me ahorraba tiempo y no tenía que estar buscando la herramienta en otra parte de la pantalla. Otro atajo del Pencil Pro es que van a poder apretar y de esa manera abrir un menú con otras herramientas. Como por ejemplo, acá en Procreate pueden encontrar el cuenta gotas, enfocar o voltear la hoja. Esto también va a depender de la aplicación que estén utilizando. En Sketchbook, por ejemplo, una función que encontré del lápiz es que van a poder ver la previsualización del trazo. Y acá debo decirles que coincide bastante bien el movimiento del trazo con el movimiento que estoy haciendo del lápiz, de manera flotante. Es algo que me pareció que está muy bueno para dibujar porque precisa dónde vas a pintar justamente. ¿Qué me podés decir sobre la latencia? En cuanto a la latencia, la verdad es que muy bueno. O sea, no tengo quejas respecto a eso. ¿No te fue un impedimento en ningún caso? En ningún caso. O sea, lo que es latencia en el Pencil Pro, prácticamente nada. Pero sí tengo para decir, por ejemplo, que en comparación al Espen, los dos son muy buenos, pero sí, quizá en términos de respuesta inmediata, el Pencil Pro es mejor. Eso sí. Por otro lado, el Espen también tiene sus atajos. Acá lo que van a encontrar es un botón en el cual van a poder presionar y pasar de una herramienta a la otra. Lo más general es de lápiz a la goma y viceversa. Que básicamente funciona igual que el gesto de doble toque del Pencil Pro, pero sí tengo un comentario para decir respecto al Espen que al momento de estar dibujando, quizá iba rotando el lápiz y al momento de querer borrar no encontraba de manera inmediata el botón. Así que podría decir que no funcionó del todo como atajo. Tenía que buscarlo y básicamente nada. No me ha robado tanto tiempo. A diferencia del Pencil Pro, que sí, lo bueno que tiene es que no tiene un lugar en específico para apretar. Básicamente apoyan el dedo en la superficie del lápiz y van a poder hacer funcionar este atajo. Eso sí, siempre y cuando utilicen la superficie del medio para abajo. Tampoco pueden utilizar el atajo acá. Tres consultas. ¿Donde podés tocar y presionar es únicamente en la parte plana del lápiz o todo alrededor? No, es todo alrededor. Ah, yo pensaba que era solamente en la plana, mirá. No, no, no. Es como que podés apretar justamente o apoyar el dedo en cualquier parte del lápiz y vas a poder acudir al atajo. Eso me parece buenísimo porque hacía que justamente podía dibujar de manera fluida y no interrumpía mi trabajo, apretaba directamente y acudía al atajo. A diferencia del Espen que no. No, en eso sí debo decir que acá se lució mucho más el Pencil Pro. Lo siguiente. La parte plana entre los dos lápices, ¿es un punto de referencia para vos o es simplemente la parte que pega y se adhiere a la tablet y ya está? No, la verdad es que no, me resulta irrelevante. A mí. No sé si a alguien más le resulta importante, pero en particular para mí, para dibujar, no me resulta algo necesario. O sea que no es que tu pulgar va ahí, por ejemplo. No, no. Puede ir rotando. Y, perdón, la última. Sí. Pensé que me querés decir algo más. Dirías que el tamaño del botón de la Espen simplemente no es lo suficientemente grande o es una cuestión de posición también? No, va más allá de tamaño y posición. Es prácticamente no encontrarlo. O sea, justamente creo que la función del atajo es ahorrarte tiempo. Y yo al estar dibujando moví el lápiz, quizá en su vez que no me da cuenta y quería buscar el botón y no lo encontraba. Así que creo que va más allá de eso. O sea, el hecho de que es físico te cambia todo porque en el otro en realidad es dentro de todo virtual. Exacto. En vez de ir a una herramienta en la pantalla, directamente tenía que estar buscando el botón. O sea que básicamente era medio lo mismo. ¿Y esto es algo que dibujando lo haces todo el tiempo o es cada tanto? Sí. O sea, lo hago bastante dentro de todo. Pero ya te digo, es algo que en el momento en que estás dibujando querés borrar y no te das cuenta que acudís al atajo. O sea, es justamente lo que te permite. Lo tenés ahí. Hacerlo de manera muy fluida. Una consulta. ¿El dibujo de Roma lo hiciste con una tablet o con las dos? Lo hice con las dos porque lo que utilicé fue una aplicación que se encuentra tanto en Android como en iPadOS que se llama Clip Studio Paint. Y lo que hacía era sincronizar mi dibujo en ambas. Así que fui probando más o menos lo que era dibujar en una y en otra y siguiendo justamente lo que era el diseño que estaba dibujando. ¿Te encontraste en algún momento pasando a alguna de las dos tablets porque había algo mejor para algún caso específico? No prácticamente. O sea, ahí la verdad es que estaba bastante parejo. Fue más que nada para probar. Sí, más que nada para probar. Sí. Dentro de todo, las dos equilibran bastante lo que es dibujar. Así que nada. Bien. En cuanto a niveles de presión, la verdad es que los dos lápices responden muy bien a la transición. Por ejemplo, el S Pen prácticamente no lo estoy presionando y ahora sí. Y transiciona bastante bien. También es muy fluida la sensación y también muy suave. Ahora, en el Pencil Pro lo mismo. Básicamente acá no lo estoy presionando y acá sí paso a presionar mucho más. La transición es bastante buena. ¿Lo sentiste distintos en algo? ¿Tuviste que presionar más uno que otro? No. La verdad es que en ese sentido funcionan igual. De hecho, tienen 4.096 niveles de presión los dos. Así que nada, a la perfección. ¿Y qué me decís sobre la duración de la batería? Ah, bien. Sobre la duración de la batería, la verdad es que es muy doradera en ambos. Pero sí destaco el S Pen por una cuestión de que, en el caso extremo de que se queden sin batería, lo van a poder seguir utilizando. Lo único que no te va a funcionar son los gestos aéreos y la conexión Bluetooth. Pero después, el lujo es que lo van a poder seguir utilizando. Igualmente, recomiendo acá que lo carguen, por más de que no lo utilicen, para más que nada cuidar la batería. Destaco mucho el S Pen en este sentido. El Pencil Pro, lo que sí, en caso de que se descargue, no lo van a poder utilizar. Eso sí. Igualmente, la recarga es bastante rápida en ambos. Dejé los dos cargando al estar al 20% más o menos y cargaron al 100% en 10-15 minutos. Eso sí te podría decir que no interviene tanto en lo que es hacer un dibujo y que me lo interrumpe. O sea... Entre que te vas a hacer un café y ya se cargó. No, claro. Voy a un café, vuelvo y ya está. ¿Y la duración en sí? La duración en sí, la verdad... No sé si la tenés medida, pero si me das una idea de, por ejemplo, no, es una hora o no, tenés parado 8 horas de corrido. Y la verdad es que no dibujé tampoco tanto, pero sí te podría decir que en dos horas de dibujo, utilizando cada una a pleno, sin utilizar otras aplicaciones también, el S Pen más o menos disminuyó un 10% y el Pencil Pro un 20%. Así que en términos de batería yo te diría que el S Pen es mejor. Tanto el rendimiento como esta función de que puedo seguir utilizándolo es algo que sí destaco bastante. En cuanto a aplicaciones de arte, acá tengo para decir que hay una infinidad de aplicaciones que van a poder utilizar, si es que hacen modelado 2D, como en mi caso. Y no se queden con esto de que en el iPad Pro está Procreate y que sí, o sea, es una de las aplicaciones más utilizadas, de hecho yo la uso. Pero hay un montón de otras aplicaciones que van a poder encontrar tanto en Android como en iPadOS. Y, por ejemplo, van a poder encontrar Clip Studio Paint, Sketchbook, Luma Fusion, un montón de aplicaciones que realmente son muy buenas y se adaptan a diferentes estilos de dibujo. Ahora bien, lo que es modelado 3D, la verdad es que no soy una experta, pero sí les puedo decir que quizá hay aplicaciones que están más optimizadas en el iPad Pro, pero igualmente con esto no les quiero decir que se queden con una y no con otra, sino más bien de que lo tengan en cuenta. Si bien ambos chips son sumamente potentes, no hay que descartar la potencia bruta del chip M4 de Apple en el iPad Pro, que es una bestia, o sea que con respecto a longevidad tal vez aguante más a lo largo de varios años. Pero bueno, la S9 Ultra, así como la S10 Ultra que ya existe, no se queda atrás, solo que el M4 es medio inalcanzable hoy. Cuando te acerqué las tablets me acuerdo de haberte pedido por favor que probaras los modos de multitarea, porque para mí hay uno que claramente gana. ¿Cómo te fue con esto? Bien, la multitarea es algo que de hecho yo utilizo bastante para dibujar, por una cuestión de que quizá estoy dibujando y viendo un curso de dibujo al lado y no necesariamente alternando de una ventana a la otra. De hecho, también me sirve para ver alguna referencia o gama de colores que también me inspiran. Acá la S9 te permite tener hasta tres ventanas en simultáneo y a diferencia del iPad Pro van a poder utilizar solamente hasta dos ventanas. Una diferencia notable es que en la S9 van a poder deslizar una ventana de otra libremente. En cambio, en el iPad Pro sí van a notar que el ancho de cada ventana está predeterminado, es decir, no lo van a poder elegir libremente. ¿Y la duración de la batería? Sí, tengo para decirte que la batería del iPad Pro me pareció superior a la S9, porque en esas dos horas que estuve dibujando a pleno, el iPad Pro disminuyó un 10% y la S9 disminuyó un 20% más o menos. ¿Esto, perdón, con el brillo al cuadro? Con el brillo al máximo, sí. Así que destaco acá la batería del iPad Pro. ¿Para uso general igual bien las dos? No, la verdad, no, fantásticas. O sea, uso general, muy bien las dos. Pero si es en términos de dibujo a pleno dos horas que es muchísimo, nada, tampoco disminuyó tanto, pero bueno, es una pequeña diferencia. Antes de cerrar, necesito conocer algo clave entre las dos tablets y es cómo te sentiste con el formato y tamaño de las pantallas, porque ambas son grandes, pero no son idénticas. Bien, en cuanto al tamaño, sí me pareció muy grande la S9, por una cuestión de que no siempre estoy dibujando sobre mi escritorio, sino también que la uso de manera más natural. Quizá voy al sillón y dibujo desde ahí, o si no, simplemente la agarro de esta manera más natural e intuitiva y quizá estoy dibujando de esta manera. Si es así, por una cuestión de comodidad, no me resulta tan cómodo el tamaño. Así que en ese sentido, sí me inclinaría quizá por el iPad Pro, te diría. Pero es una cuestión de tamaño o de relación de aspecto. Por ejemplo, si vos en vez de la Ultra utilizaras la Plus o la S9 estándar, que son más chicas, pero básicamente iguales, ¿qué pasa? Yo creo que dentro de todo el tamaño está bien, pero es muy rectangular. O sea, lo único que encuentro acá como importante del tamaño rectangular es que quizá puedo utilizar la multitarea mientras dibujo y ahí sí, se aprovecha al máximo, pero la verdad es que no sé si me inclinaría por un tamaño así, tan rectangular y grande. Sí, el iPad Pro me resultó mucho más cómodo en ese sentido por la relación de aspecto que tiene y porque se adapta a todos los momentos en los que estoy dibujando, quizá así. La verdad es que no me resultaba para nada incómodo. ¿Esto tanto en horizontal como en vertical? Así es, sí, tal cual. ¿Y qué pasó con la otra en este sentido? No, la verdad es que si la utilizaba para dibujar vertical, me resultaba cómoda por una cuestión de que podía quizá ver acá un video y acá estar dibujando. Eso creo que sí se aprecia más dibujando de manera vertical, a diferencia del iPad Pro, porque sí, es como que tienen pros y contras. O sea, si sos una persona que le gusta estar dibujando siempre desde el escritorio, yo creo que se adapta muy bien el tamaño de la S9, pero también, no sé, hay personas que quizá les guste ver el dibujo más grande, pero en lo personal no es algo que yo prefiero porque justamente el dibujo digital lo que te permite es poder ampliarlo y deslizarlo. Creo que vas más del lado de la comodidad el uso de la tablet, así que en ese sentido quizá me inclinaría por el tamaño del iPad Pro. Mi sugerencia es que si tienen la oportunidad de visitar un local de Samsung, así como uno de Apple, vayan y hagan su propia experiencia porque el tema del tamaño es demasiado personal. Tal cual. Y no se olviden de que todo esto que estoy comentando también viene de mi experiencia, así que lo que les recomiendo es que lo prueben ustedes también. En tu machete tengo dos observaciones más sobre los lápices. Los respuestos a estos lápices se consiguen, pero para dibujo, ¿crees que una de las dos se tiene que cambiar un poco más seguido? Sí, el S Pen en particular porque tiene justamente la punta más blandita. Además noté que utilizando el Pencil Pro mientras dibujo no me dejaba salir de la aplicación en la que estoy dibujando. A diferencia del S Pen que sí al estar dibujando notaba que quizá al deslizar acá abajo así podía abrir el menú. Esto lo veo como una ventaja en el iPad Pro por una cuestión de que hacía que el lienzo de la aplicación se veía como una hoja. Bueno, con esto terminamos todo este análisis artístico. Espero que les haya servido un montón. Yo también estuve del otro lado, así que nada, espero haber estado en cada detalle. Les digo también que pueden hacer su aporte en los comentarios. Me sirve tanto a mí como para otros artistas que están ahí atrás. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta acá. Carly, gracias a vos por haber venido y por haberlas probado exhaustivamente. Tengan en cuenta que lo que están viendo en pantalla es un dibujo de ella, no es que lo sacó de internet. Así que encarecidamente les recomiendo que vayan a visitar su cuenta de Instagram porque realmente es un trabajo fantástico. Muchas gracias, Nico. Gracias, Carly. Nos vemos pronto. Nos vemos.